Crece ya, David. El hermano mayor de David siempre decía, No, David, eres muy pequeño. Deja ya de seguirme. Crece ya, David. Muy gracioso, David. ¡Fue David! ¡Es mío! Anda, llama a mamá. ¡Devuélvemelo ya, David! ¡Mira por dónde caminas! ¡Inténtalo! ¡Él me pegó primero! ¡Muchas gracias, David! ¿Quieres jugar? ¿Estás bien, David? ¡Buena jugada, David! ¡Cuál es su tantas cosas! ¡Va una vez! ¡Por no! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.